¡Hey! No te quedes fuera. Si realizaste tu examen de ingreso para alguna institución pública, te recordamos que nada debe detener tu camino al éxito. Mereces una buena alternativa para estudiar tu bachillerato o licenciatura. Llámanos o entra a nuestra página y conoce la promoción que Universidad Isel tiene para ti. Universidad Isel, formamos estudiantes que inspiran.